Las giras Conociendo el Deporte promueven la práctica de la actividad física, el deporte y los valores en estudiantes escolares. A través de este programa de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, niños y jóvenes tendrán la oportunidad de acercarse a diferentes disciplinas deportivas y vivir la experiencia de practicarlas. Además, podrán visitar el Museo del Deporte ubicado en 4 grados norte, conocer la historia y el desarrollo del deporte en Guatemala, los logros y alcances de los atletas nacionales. Participa en el programa Giras Conociendo el Deporte. Tus alumnos merecen vivir esta experiencia fuera del establecimiento educativo. Para mayor información, comunícate al correo girascdag.gmail.com o al teléfono 5413-1356. ¡Vivamos juntos la pasión por Guatemala!